Donde brillan los más y sopla fuerte el viento En un viejo balcón frente al golfo tesorrento Un hombre abraza a una mujer sin contener el llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien En la distancia, amor Hoy suenan más que nunca tus palabras No hay luz entre las sombras como el brillo de una estrella Va dejando tras el barco una infinita estela Otra gira, otra ciudad, otra vez lejos de sus brazos Todo gira en torno a él, los años van pasando Otra carta, una llamada, los recuerdos ya son cientos Hay lágrimas en sus ojos y su voz es un lamento Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien En la distancia, amor Hoy suenan más que nunca tus palabras Te quiero tanto, amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien En la distancia, amor Hoy suenan más que nunca tus palabras de lo sabes bien Gracias por ver el video.